Jolete se convirtió en un icono inolvidable de la academia y no precisamente por su talentosa voz sino porque esta joven causaba polémicas en cada una de sus presentaciones dominicales pero parece que su suerte no ha cambiado pues ni Televisa ni Televisión Azteca la toman en serio. Recordemos que la hermosa Tapatía sufrió terribles críticas por parte de Lolita Cortés y Arturo López Gavito quienes fugieron como jueces de las primeras temporadas del reality show de la televisora de Ricardo Salinas Pliego. De acuerdo con información recabada por el portal Unión Jalisco, la ex académica sufrió un daño emocional por los juicios emitidos en dicho programa que la hizo ausentarse de la televisión durante un tiempo, pero Jolete regresó irradiando carisma y talento en un programa del canal Sony. Los ejecutivos de Televisa se interesaron en la guapa conductora y decidieron invitarla a participar en un nuevo reality donde no tendría que cantar sino bailar. Pero tristemente descubrieron que Jolete también carecía de este talento, por lo que fue eliminada en el primer programa. La bella Tapatía se molestó con la producción y aseguró que había sido utilizada para levantar el rating solamente, pero después tuvo que disculparse por sus comentarios. Jolete ahora trabaja en el programa Cuídate de la Cámara, donde constantemente tiene peleas con otro de los conductores, Aldo Rendón, un popular stylist que tiene miles de seguidores en su cuenta de Instagram y amigo de Galilea Montijo. Durante otra emisión de Cuídate de la Cámara, el personaje de Rosa Concha bromeó con Jolete, haciendo alusión a sus tiempos de académica y después quiso aclarar que solo se trataba de una broma. Yo si te aplaudo de pie, Joletita, cantarás feo, pero... Según la columna del periodista Alex Caffie publicada en el Heraldo de México, la guapa Jolete tampoco es santo de la devoción de la productora de hoy, Magda Rodríguez, pues aunque ambas trabajan en el programa matutino, Magda no la invitó a su cumpleaños porque no se llevan nada bien. Caffie reveló que toda la producción habría estado invitada al festejo número 58 de Magda, menos Jolete. 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 ¡Gracias!